Volvemos a la agrupación especializada, está hablando Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior. Yo no sabría decirles qué pasó, estoy esperando el informe. A mí me hablan de la existencia de dos órdenes fiscales, eso es lo que me pasaron como informe. El ministerio no tenía conocimiento de la existencia de la operación policial, con lo que no puedo arribar a ninguna conclusión. Perdón, así dice el informe, desconozco el tema. ¿Cómo fueron órdenes fiscales? ¿Eran diferentes? Parece que dos fiscales dieron dos órdenes de operación diferentes. La fiscal Lorena Ledesma, creo que estaba trabajando con la Senad, y hay otro fiscal, aparentemente por el informe, que le había dado la orden a la policía, agente de inteligencia policial. Entonces, que se aclare entre ellos. ¿Cuántos policías habrían cumplido la orden de esta orden? De uno de los fiscales, por eso tengo que ver. Así me hablan verbalmente, telefónicamente pasan ese informe. Necesito el informe por escrito. ¿No es realmente que ellos tenían injerencia? Perdón. ¿En realidad los policías no tenían injerencia en cuanto al esquema de tráfico de drogas? No sabría decirle. Por eso no puedo aventurar una conclusión. No puedo absolver a nadie y no puedo condenar a nadie hasta tener el informe completo. ¿En la zona tenía conocimiento de ese procedimiento? Es imposible que no, porque ese tipo de procedimiento se realiza desde administraciones centrales, y hablan ahora de que era personal de inteligencia el que estaba allí. Entonces, tendríamos que ver y por qué se reunió ese equipo. Pero eso se hace normalmente con el informe a la vista. ¿El policía que trabaja en la zona normalmente? No sabría decirle de dónde se sacó el personal, porque tampoco tengo el listado. Ministro, si hay policía involucrada, es lógico que no se avise, lo da la Policía Nacional también, ¿verdad? ¿O cuál es la cosa que usted considera? A ver, hay códigos que hay que cumplir. Cuando empieza el celo y cada uno quiere tener protagonismo, pueden suceder estas cosas. Y eso sería más que lamentable que haya sido esta la conclusión de dos buenas intenciones, suponiendo que haya sido esa la hipótesis. Pero tengo que ver el informe, le vuelvo a decir. No puedo saberlo hasta que no tenga el informe. En cualquiera de los casos es echar droga. El objetivo siempre es echar droga. ¿Cuándo el presidente sabía de esto, la Senación le comunicó algo? No, no, es que no tiene por qué comunicar. La policía tiene por qué comunicar. Pero no es el gobierno nacional, ministro. Está bien, pero claro que es de todos y por eso tiene que existir mayor coordinación. Imagínese usted lo mal que estaría esto si por falta de coordinación y de cruzamiento de información suceden este tipo de cuestiones. Pero también hay que tener en cuenta que muchas veces, informando, se estropea la operación. Entonces todo tiene una de cal y una de arena. Esperemos, tengamos el informe a la vista y ahí conversaremos. Gracias. Ministro, una última. Sí. Es una orden fiscal. Hay órdenes fiscales al respecto. La Policía Nacional está actuando en cumplimiento de órdenes fiscales. Entonces, si hay una irregularidad cometida, hay que juzgarla desde la irregularidad y no desde la pertenencia política de aquel que actuó. O sea, a mí y al gobierno nacional le es indiferente cuál es la bandería política que defiende a alguien que actúa dentro y fuera de la ley. Si actúa dentro de la ley, todos llevan felicitación. Y si actúan fuera de la ley, todos deben ser sancionados. No interesa de qué partido sean. ¿Es un ataque político, como dice Cuevas? Supongo que. Si ese es el argumento, es el señor Cuevas el que tiene que explicarlo. Yo no puedo establecer que es un ataque político. Si hay una orden fiscal, la orden fiscal se tiene que cumplir. Y si hay hechos que aclarar, hay hechos que aclarar. ¿Se va a parte de su movimiento o no va a... No, 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 en absoluto. En absoluto. No amparamos ningún hecho de corrupción de ninguna naturaleza. Queremos que todo se aclare. Vaya quien caiga, decía el presidente. Así es. Es una cuestión que tendrá que resolver en su oportunidad el movimiento, ¿no, yo? Gracias. Bueno, lo he expresado por el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Primero, haciendo referencia a lo ocurrido con la detención de estos siete policías en la zona de San Pedro, General Resquín, donde se allanó una pista clandestina. Siete policías detenidos. En estos momentos está hablando el comandante. El comandante. El comandante de inteligencia, el trabajo que están haciendo, eso en base al informe que vamos a tener ahora. Comandante, siete detenidos, agentes policiales. Yo hablé con la fiscal del caso y, bueno, hay un fiscal, supuestamente que autorizó, hay otro fiscal, no sabemos. Por eso te digo que tenemos que enterarnos bien de qué es lo que realmente es lo que ocurrió ahí. Yo no te puedo decir. Y no sé, no sé. Tenemos que hablar con los fiscales. Hay un fiscal del Fino, creo que es de la zona de San Pedro y el otro lo hay en la... El comandante, es decir, la comandancia no sabe qué hacían ahí esos siete policiales. No, el procedimiento se hizo. Según el director de policía me comunicó a mí de que hay personas detenidas y un avión incautado. Eso es lo que me manifestó. A partir de ahí surgió todo el... Había gente para hacer la Senada, también policía, hubo... Por eso no tengo el informe a mano. ¿Y estos siete policías que hacían ahí? Y bueno, puede hacer, puede estar el policía ahí. Sí, nosotros somos policía nacional. Bueno, pero hubo un intercambio, un tiroteo en ese lugar. Y bueno, por eso te digo, tengo que tener el informe a mano de qué es lo que ocurrió realmente. ¿Quién tiene que responder eso ahora? ¿Eh? ¿El director de la zona? El director de la zona, el comisario general, Cristina Baranda. ¿Me llamo ya con él? Me llamó él cuando iba a empezar a calar, tú me informó del procedimiento. Sí, ahí surgió que me llamó también la fiscal y me dijo que había policía detenida. Y bueno, en base a eso vamos a investigar qué es lo que realmente ocurrió. ¿Qué estaban haciendo? ¿Y si fue la fiscal? ¿Le pudo contar algo de lo que pasó? No, 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 no me pudo. Solamente me pidió apoyo, no más allá. Comandante, ¿este nuevo grupo que egresa tiene ya destino? Todo este grupo de 70 nuevos grupos motorizados van a ser distribuidos, área metropolitana y área central. Ustedes tienen que entender también y ver, verá que en la mayoría de los departamentos piden grupos políticos, están pidiendo. Por eso que se hizo acá, se debilitó lo que era Asunción y Central. Ahora vamos a cargar nuevamente en áreas de Asunción y áreas centrales. Comandante, con respecto al operativo de San Pedro, ¿se tuvo primeramente la información de que los policías abrieron fuego contra esta comitiva de Lorena Ledesma? Por eso digo que tengo que saber realmente qué es lo que ocurrió. No tengo el informe. ¿No le informaron todavía de...? No, 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 no tengo. Una vez que tenga el informe, ahí voy a saber realmente qué ocurrió, si, así como usted, la forma como se plantea, si hay policía implicada o no sabemos, si hay celos entre instituciones. Bueno, eso vamos claro a todos. ¿Es de inteligencia? De inteligencia, son de inteligencia. Me dio el director de... Y claro, sí, hicieron bajo comunicación fiscal. ¿Quién fue el director del director que la autorizó? Cristino Aranda, el comisario general, que es el director del departamento de San Pedro. ¿Y el fiscal que autorizó ese...? Delfino, creo que es. Fiscal Delfino. O sea, serían dos órdenes, la de Delfino y la... Claro, hay que preguntar a ellos también. ¿Está bien? Muchas gracias. Gracias, señora, la consulta. En San Pedro, ¿qué informe recibiste por parte de tus subalternos? A mí me llamó el comisario general Cristino Aranda, me manifestó que se va a hacer un procedimiento de policía con gente de inteligencia, vienen haciendo monitoreos de frente a un avión y bueno, a partir de ahí, y después me llama la fiscal Lorena Ledesma, creo que me dijo que había policía detenida. Y bueno, a partir de ahí, entonces ahí surge el inconveniente, solamente con el informe y hablando con el director nuevamente, ahora voy a enterarme bien del caso. La sospecha de Ledesma es que tu gente estaba supuestamente custodiendo un avión que transportó droga, o lo iba a hacer. Bueno, a mí me dijo el director del segundo departamento de San Pedro que ellos le comunicaron de ese trabajo al fiscal, o sea que se hizo el procedimiento así, claro, y por eso te digo, hay que preguntarle al fiscal a los dos ficales. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué le explicó a la fiscal Lorena Ledesma que tenía una orden de trabajo? No, 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 ella me pidió solamente ahí, me llamó y me pidió que la apoyara ahí, que tenía miedo de que por ahí llegara más policía, que quieran rescatarle a este grupo de policía. ¿Pero usted no le explicó, comandante, que ellos estaban en servicio, digamos, estos siete policías? No, ya no pude hablar con ella, así se cortó la comunicación de nosotros. ¿Quién sería el otro fiscal? ¿Federico? No sé si es Federico del Fino, es de San Pedro. Es Federico del Fino. O sea, él fue el que respaldó el trabajo de tu gente. De la policía, según me dijo el director. Yo todavía no estoy enterado porque estoy en el auto acá, ¿verdad? Y ahora voy a... Es medio atípico que ocurra esto, comandante. ¿Cómo? Es medio atípico que ocurra esto. Bueno, no sé, siempre coordinamos los trabajos. Ahora si va a ser una institución, siempre trabajamos la policía, trabaja en coordinación. ¿Pero estos siete policías son de la zona o son de inteligencia? Según acá es la Dirección General de Inteligencia. ¿Qué decía la inteligencia con respecto a ese objetivo? ¿Qué te comunicaron ahora? Todavía no tengo información de eso. ¿No te dieron muchos detalles? Por eso, claro. Porque hay... Por el trabajo, por lo que es la envergadura del trabajo. ¿Por la sospecha de que transportaba droga? No. Si estaban policías en el lugar, ¿también estaba la comitiva fiscal que pertenecía a Delfino? No quiero decirte yo realmente si no estoy entera. Hay que estar en el lugar y solamente el director me puede decir realmente qué es lo que ocurrió. ¿Con Delfino todavía no podiste hablar? No, no pude hablar. Solamente Lorena lo que me llamó a mí, me manifestó eso y ahí se cortó la comunicación. Volte una última. ¿Cuándo vos te comunicaron de este trabajo? Antes de empezar hablando acá, habrá sido las ocho y media. ¿Ocho y media te comunicaron? Me llamaron. Pero avisar de que ese procedimiento tenía respaldo fiscal. Así me dijo el director de la policía de San Pedro me dijo que ellos le comunicaron y que con conocimiento fiscal se estaba haciendo. ¿Cuándo le comunicaron? A la mañana temprano cuando yo venía acá. No, pero al fiscal, digo. ¿Cuándo te dijeron? Ah, sí, yo no sé. ¿Cuándo te dijeron? Ok. ¿Esta mañana? Muy amable. Bueno, lo expresado por el comandante de la Policía Nacional, Walter Vásquez, haciendo una aclaración con relación a la detención de estos siete policías. Según el comandante de la Policía Nacional, estaban en servicio. Son uniformados de inteligencia y que estaban trabajando en base a una orden del fiscal Federico Delfino. Por otra parte, él habla de que había otra orden del allanamiento de esta pista clandestina de la fiscal Lorena Ledesma. Bueno, son los primeros datos que maneja el comandante de la Policía Nacional y que compartió con ustedes a través de ABC TV. Volvemos con ustedes. Qué caso extrañísimo, Claudio, pero que deja en evidencia que la Senat trabaja por su parte y la policía por su parte y las instituciones no confían en sí mismas. Tanto es así que cada uno tuvo su propia orden fiscal. Claudio, un abrazo.